Frank y Asociados. Servicios de alta calidad profesional, alineados a normas internacionales que aseguran el correcto funcionamiento de nuestros procesos. Frank y Asociados. Marconi 49. Morteros. Teléfono 404885. Y en Suardi, Boulevard San Martín, 279. Teléfono 3562 478934. Cuente con nosotros. Hoy te vamos a contar todos los beneficios que tiene Tarjeta de Crédito Más Unión Cabal. Puedes comprar en cuotas fijas en cualquier comercio del país. Puedes comprar por internet desde la comodidad de tu hogar. Puedes pagar tus plataformas virtuales. Puedes pagar tu monotributo. Puedes pagar tus seguros por débito automático. En Logisoft contamos con nuestro sistema de gestión comercial orientado a comercios minoristas, tiendas, maxiquioscos, ferreterías, corralones, bares, restaurantes, distribuidoras y más. Acercate a nuestras oficinas y consultanos sobre las diferentes variedades según tu necesidad. Más un poco más. Más un poco. Más un poco. Más un poco. Más un poco. ¡Suscríbete al canal! Podés llevar con solo 3 cifras. Todo esto por 3.200 pesos mensuales. Pedila a promotores autorizados o en www.sueñoseleste.com El gobernador Martín Yallora puso en marcha el programa de fortalecimiento hospitalario, a través del cual se empodera y dota de recursos a los directores de los 44 hospitales provinciales. A lo largo de 2024, el gobierno invertirá 7.000 millones de pesos, que serán directamente administrados por los responsables de estos centros de salud. Ahora, las soluciones a las dificultades diarias del funcionamiento hospitalario se implementarán con mayor inmediatez y eficiencia. Este nuevo paradigma de gestión pone en primer lugar a los vecinos que acuden al sistema de salud pública provincial. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. En Morteros, la educación es una prioridad. La Municipalidad, en colaboración con el Ministerio de Educación, ha llevado a cabo un ambicioso programa de reparaciones en nuestras escuelas y jardines mediante el FODEMEP. Llevamos adelante arreglos de plomería, gas, electricidad, carpintería, albañilería, herrería y pintura en nuestras escuelas urbanas y también en nuestras escuelas rurales. Nuestro compromiso es garantizar espacios seguros y adecuados para el aprendizaje y el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Por eso seguiremos implementando el FODEMEP durante todo el año para el mantenimiento y la mejora edilicia de los jardines y las escuelas. Porque en Morteros creemos en una educación fuerte. Súmate a la nueva sede virtual de Tiro Federal y Deportivo Morteros. Gestioná tu cuenta 100% online. Podés consultar el estado de cuota social, pagar tu abono mensual, ver las actividades a las que estás adherido. Ingresá en sedevirtual.tirofederalmorteros.com desde cualquier dispositivo, PC o móvil. También podés descargar la app para Android desde la tienda Google Play. Tiro Federal y Deportivo Morteros. Pasión por el deporte. Teniendo en cuenta los últimos aumentos en los precios de las tarifas energéticas decididos por el Gobierno Nacional, te vamos a ayudar a revisar la categoría en la que estás incluido dentro de la segmentación energética para que pagues lo que corresponde en tu factura de energía eléctrica y de gas. En la parte superior de tu factura de energía eléctrica encontrarás detallado en qué grupo de la segmentación fuiste incluido. Cabe aclarar que la Secretaría de Energía de la Nación estableció que quienes nunca completaron el formulario de solicitud del subsidio fueron incluidos directamente en el grupo N1, que incluye a las personas con ingresos superiores a los 2.700.000 pesos para todo el grupo familiar. En primer lugar, tenés que ingresar a www.argentina.gov.ar barra subsidios y seleccioná el recuadro verde que dice Completar el formulario de inscripción. En tres pasos, vas a poder cargar la información solicitada. Pero primero, tenés que tener a mano tu factura de energía eléctrica, tu DNI, el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años, el monto de los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años y una dirección de correo electrónico. Ahora vamos con el paso 1, donde primero vamos a tildar el recuadro que dice Acepto que la información declarada tiene carácter de declaración jurada. Y luego, vamos a completar todos los datos personales, laborales, económicos y de contacto que nos va pidiendo la página. Antes de pasar al paso 2, debes tildar el recuadro de declaración jurada y apretar el botón Siguiente. Ahora avanzamos con el paso 2, que corresponde a la información sobre tu servicio de energía eléctrica. Carga todos los datos que vas solicitando a la web. Hay un ítem que te va a pedir que cargues el número de contrato y el número de medidor que se encuentra en tu factura. Ya estamos en el paso final, en el paso 3, donde vamos a ingresar la información de tu hogar. Es muy importante que en este último punto ingreses la información que se solicita de manera precisa. Cuando termines, apretá el botón de Enviar solicitud y luego aparecerá la leyenda Tu registro de acceso a los subsidios a la energía está completo. Ahí te asignarán un número de gestión y al final de la página podrás descargar en PDF la constancia del formulario que llenaste. Una aclaración importante. Si ya realizaste este trámite anteriormente y los datos que ingresaste variaron, también es fundamental que ingreses en Modificar o eliminar la solicitud y corrijas lo que haya cambiado. Esto permitirá que, si corresponde, seas recategorizado. Para eso, deberás tener el número de gestión que te enviaron por mail en su momento. Si borraste ese correo electrónico, no te preocupes, lo podés recuperar haciendo clic en Olvidaste tu número de gestión y siguiendo los pasos. Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí arrancamos esta nueva edición de C50, edición de viernes, en la previa de lo que será el superclásico de la ciudad de Morteros que se juega esta noche a las 19 en reserva, 21 en primera división y será transmisión de Canal 50. Allí estamos viendo el campo de juego. Los invito a todos. Después digo los títulos que quieran. Fíjense lo que decía Claudio. ¿El viernes era el último corte pasto? Exactamente. Buenas tardes para todos. El placer de siempre. Qué barro, ¿no? Esto es ahora. Qué barro. Qué hermoso. Oh, vivo. Qué hermoso. En vivo, porque hoy te avisaron que nos tenemos que ver en la tarde, ¿no? Hasta la RPD. No hay ningún problema. ¿Vamos hasta dónde? Hasta la RPD. Hasta las 6. Hasta las 6, 18. No hay problema, no hay problema. Qué hermosura, ¿eh? Bueno, acorde al clásico que se viene. Si empieza a hablar de bola y termina de traer. Sí, por eso tenemos hasta las 3, porque nos dejamos a Juancito y después seguimos con el fútbol. Pero aparte mucho para hablar de bola. Quiero decir que ya vamos a hablar de las probables formaciones de 9. Bueno, 9 está una probable que la ha confirmado ante el partido, obviamente, porque tiene dos dudas. De tiro es adivinar, ¿no? Todavía no hay, pero está en disposición para Woller-Meyer, ¿no? Así que, bueno, este será el escenario para esta noche a las 21. En primera 19, como bien decía Juan Manuel, en reserva. Una nueva edición del clásico de la ciudad. Mirá, con respecto a la imagen que veíamos esta mañana. Sí. Iban en el segundo. Claro. Estaba distinto el corte. O sea, no estaba este corte así. Estaban allá. O sea, estaban así los cortes. Los cortes... No, estaban allá atrás. Estaban en los dos primeros. Está igual la toma, solo que estaban en los dos primeros de allá. Ahora avanzó, hicieron 3, 4, 5. Claro, están cortando ahora. Está cortando ahora. Fijate acá, Manuel, esta imagen, Juan Manuel. Pasaba igual. Ahí está, pero mirá. Ahí, mirá. Lo que quiero marcarles es no sembrado, sembrado. Ah, sí. Muchas canchas están optando ahora por poner piso sintético a los costados. Sí. Piso sintético para que el corno se patine. Tiro puso en la zona de piletas. Claro, para que no patinen. Pero en las afueras de la pileta de verano, de esa tierra que no crecía, que no quedaba muy prolijo, ahí puso un alfombra verde. Recicló en realidad las de pádel. Ah, tenés razón. Sí, sí. Ah, lo que sacaron de la renovación. Ya está la segunda temporada del piso. Estamos, todavía reemplazados. El primer piso quedó puesto en las canchas de pádel y luego... Ahí está dando una idea para cuando nueve cambia el piso. No, de paso le queda celeste. Claro, estético, estéticamente queda bien. Porque en las canchas del nueve de pádel tienen celeste. Tiene celeste celeste, exacto. Hay tres colores, creo. Celeste, verde y hay uno más. Bueno, nueve... Hablando con Fede, próximo presidente nueve. Más azules. Sí, más, vale, me lo contaron. ¿Las de centros de qué color son las que están cuando entran en el centro? Azul. No, pará. Las que están cuando entran a Centro Social. Ah, no sé. Al poli. Son bien oscuras, ¿no? Sí, más azules. Son las pibes de esa cancha. Sí, sí. Es una que está ahí en la cancha de centro. Es nueva, de Blindex. Está viendo, este césped y esta cancha, ¿qué saca el que saca ahí abajo? Qué sé yo. Vamos a preguntarlo. Alguna maleza. No lo aprobó ni nueve. No, no, fíjate que saca algo porque lo saca y lo pone en la carretilla. Pueden sacar yuyitos. Por eso. O sea, los que crecen mal que no es pasto, digamos. Un laburo. Yuyito por yuyito. La verdad que sí. Bueno, se está haciendo un trabajo obviamente desde hace un tiempo esta parte para mejorar la cancha y vaya si lo han logrado. Está hermosa. Porque no nos olvidemos de la temporada pasada. Una de las cosas que más criticábamos era esto. Cómo estaba la cancha nueve porque nueve nos mal acostumbró. Porque nueve mal acostumbró a la región. Sí. Porque fue pionero. Claro, exactamente. Tal cual. Y está bueno que nos mal acostumbren así. Sí. Que el escenario sea el ideal. Y exigen a los demás a seguir mejorando también. No es que uno critica. Si uno dice que estaba en mal estado y estaba en mal estado alguno entiende que critica bueno, es crítica. Constructiva. Claro, cuando vos aportás una opinión constructiva está bárbaro y que jueguen hoy un rato más temprano que lo habitualmente. Anoche hubo fútbol a las diez de la noche. ¿Y esta noche? No, pero si uno a las nueve para la gente una horita a esa hora. En esta época del año una hora es mucho el cambio. O sea, no es lo mismo jugar a las veintidós que jugar a las veintiuna. Finalizando. Y esto también hay que tener en cuenta una cosa. Perdón, que me estoy moviendo yo. Es, esto lo hace posible este horario que los dos equipos son de acá. Porque si tuviese uno que viajar con algunos chicos del secundario que salen y juegan en reserva salen a las siete, seis y algo. Fíjense chicos que nueve en febrero lo hace hoy. Juega a las nueve también en primera. Porque entienden también que esto del retorno bueno, una vez se han acomodado a los chicos para que puedan estar o hay que ver. Por ahí tenés una camada que a lo mejor hay colegios acá que vas a la mañana. Sí, sí. A lo mejor alguno se puede retirar un ratito antes. Pero bueno, el tema no es la primera sino la reserva. Si lo reserva no puede arrancar tanto tiempo antes. Y tiene que salir de Freire que es a las cinco de la tarde. Tiene que hacer una hora de viaje. Si empezás a las siete en primera. Y anoche arrancó la fecha ganó el equipo récord. Volvió a ganar de voto. Cuatro a uno ganó el clásico a Marina. Tres como a tres. ¿Por qué jugaron ellos? Me dijeron porque adelantaron. Porque hay algunos lugares también de la centro que no pueden jugar o la oeste. Bueno, no me acuerdo el mismo. Quiero decir que en el adelanto ganó de voto cuatro a uno. Tres como a tres de promedio. Doce jugados, doce ganados. Muy bien. Y el segundo está a casi la mitad. Dieciocho puntos. Que es la Francia. Que con dieciocho puntos acá estaría peleando la clasificación. Momento histórico para el esportivo. Increíble el movimiento gente que genera hoy ahora, en este momento. Le dieron tan solo doscientas entradas. Tan solo doscientas entradas, ¿no? Doscientas personas. Tenés que mover a corda un viernes a la tarde. Está bien, doscientas entradas. Parece poco por la expectativa, por la euforia que hay, pero para un estadio donde el local también necesita, no es un estadio que vos metés como tres mil quinientos monedas. No es ser útil. Y algo bueno que hicieron la diligencia de Barrio Parque, porque el sector de la cancha de fútbol es privado, así no se puede ingresar si no sos socio con los vehículos. Entonces, pusieron a disposición para sesenta vehículos poder estacionar en un lugar cerrado la gente de Barrio Parque, un costo ínfimo de dos mil pesos. Dejá el auto guardado, ¿no? Vino Sandrones. Sí, sí. Le quiero agradecer, le queremos agradecer, nos ha traído de su panadería el Chapu allí en el calle de Maraconi, al 300. ¿Y sabés por qué me hiciste acordar Sandrones? Porque tiraste un chiste y me dice, ¿ustedes escucharon que el Coto me dice mirá el WhatsApp? Ah, de bigote, ¿cómo te enviaste, hijo de tu madre? ¿Por qué? Yo te pregunté a vos por qué devoto jugó el jueves. Sí. Porque son devotos de la Virgen. Si fuese de Claudio Sandrones no me apetezco porque es su humor. Ahora, los dos de arriba que siempre critican ese humor, se copiaron de... Vamos a hablar de gole y se merecen todas las jornadas de gole. ¿Está bien? ¿Qué momento, no? Siempre tuvimos un buen momento. No, no, bueno. Pará, pará, pará. Está bien. Está creciendo el gole. Pero vos, momento histórico. Sí, sí, sí. A ver. Yo no soy de los más memoriosos, pero... Poneme las bandanas de mucho. Hay un antecedente, hay un antecedente donde la selección de Argentina había venido a jugar un partido en el 9 contra un equipo con una selección de Estados Unidos universitaria. ¿Estamos? Hace, no sé, 10, 12 años, la verdad que no recuerdo. Obviamente no eran las panteras y no tenían la discusión que son hoy. ¿Estamos? Que tienen hoy. Pero ya hubo un antecedente. Pero esto es totalmente distinto. ¿Es televisado a nivel nacional? ¿Este partido va a ser televisado a nivel nacional? ¿O tiene esa posibilidad? Están manejando esa posibilidad. A ver, yo te comento algo. No el partido, no hablemos en singular, porque son dos partidos. Claro. ¿Estamos? O sea, lo que ya está confirmado los dos partidos se juegan acá. Está confirmado que la selección va a llegar el día lunes, estamos hablando, si no mal recuerdo, el 22 de julio, estamos. Van a quedarse entrenando toda la semana en tiro federal y el día viernes llega la selección chilena y el sábado van a jugar un partido y el domingo van a jugar otro partido, 27 y 28. Estamos, los dos partidos en tiro federal una inversión importantísima. Obviamente, bueno, vamos a mencionar que este año la federación tiene su asamblea, tiene que hacer, ir a elecciones, exactamente, y hay dos listas, estamos, está la lista oficial que es la que vino anoche y aprovechando que vino anoche, bueno, yo hablé con la gente de tiro, bueno, obviamente en la lista oficial está el presidente actual de la federación y bueno, que se reúna con ellos para ultimar todo el tema de los detalles, estamos y bueno, eso es lo que hicieron una parte, es decir, básicamente hubo dos reuniones, una donde estaban presentando todos los proyectos de la lista oficial que se hizo en el 9 morteros y otra reunión que se llevó a cabo entre este Eduardo Fernández, presidente de la federación con todos los dirigentes de tiro federal, Luciano, Luciano Monnet y compañía, toda la directiva de tiro federal. ¿En cuánto tuvo que ver el actual DT de tiro? ¿Algún contacto? ¿Nada? No, nada. ¿Nada? No, no, nada. Porque pasó por la, si me viene la pregunta a la cabeza, porque él estuvo, fue parte del cuerpo técnico de la selección argentina, a lo mejor quedó algún contacto o algo. No, no, esto es así, a ver, hay tres federaciones en Argentina que son de mayor peso, estamos hablando de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. ¿Por qué? ¿Por cantidad de jugadores, por cantidad de competencias? Exactamente, por competencias y jugadoras. ¿Y qué pasa? Esta federación cordobesa está Eduardo Fernández justamente que es integrante de FEBA también y todos los años, gracias a las cuestiones que hace Eduardo Fernández consigue traer las selecciones para estos lugares. Y el año pasado, a ver, ¿por qué? Porque no solamente hay giras de las Panteras, también hay giras de los varones, también hay giras, obviamente todas las cuestiones para promocionar el volei en todo el país. También hay giras de U19, U21 que también se van ofreciendo, estamos a las distintas federaciones y bueno, Córdoba es la primera que levanta las manos. Y bueno, ¿qué pasa? Ya el año pasado había una gira, creo que era Sub-19 o U21 donde Tiro se había interesado también ya por organizarlo, estamos, era un costo menor obviamente, menor exigencia y bueno, después se canceló la gira porque bueno, las jugadoras de Brasil tuvieron una indigestión, algún problema, habían bebido un agua que no estaba buena y bueno, se canceló la gira. Pero ya Tiro, en ese entonces había intentado traer una de las selecciones, no la mayor, para hacer un poco de fomentar un poco del volei en esta zona. Bueno, ¿qué hace este año? Eduardo Fernández rápido y listo de reflejos, ya tenía el contacto, ya sabía que Tiro tenía esa intención de traer algún evento importante y bueno, levantó el teléfono, obviamente, hace yo creo que mes, mes y medio a la gente de Tiro, estamos, tienen contacto con los profes permanente y bueno, le ofreció justamente la selección. Obviamente, la gente de la subcomisión de volei de Tiro se lo llevó a la comisión y bueno, realmente les gustó la idea y lo aprovecharon. Yo creo que, a ver, obviamente que, yo lo dije, no es la misma la exigencia de traer a las Panteras que traer a una selección menor. Sí, la convocatoria tampoco va a ser la misma. Exactamente, ni hablar. Es la realidad. A ver. Vos tenés el sub-19 de fútbol, lo comparamos con el fútbol y entre la selección mayor, obviamente, que tiene otra convocatoria. No, ni hablar. Van a tener que trabajar muchísimo. Este es un evento internacional de altísimo nivel, eh. Ni hablar. Esto es alto, esto es primer nivel. A ver. Aparte del momento, la chica. Y justamente, justamente ayer, yo creo que fue una reunión clave la que tuvieron porque realmente se avanzó muchísimo con todo el tema de los detalles y la exigencia. Bueno, a ver, existe la posibilidad, ahora, la señal Fox Sport, que todas la conocemos, sale a nivel internacional, justamente, está apuntando a empezar a mostrar un poco el voley, estamos, a transmitir voley, va a hacer una prueba en junio, va a ver el rating y si les va bien este partido que se va a jugar en tiro va a salir por la señal también de Fox Sport. Obviamente que, ni hablar que, van a estar involucrados también los medios acá de regionales, porque bueno, hay que emitir esa señal, exactamente, y después llevarla. Obviamente que, a ver, inclusive eso, es un detalle importante, ¿por qué? Porque cuando vos tenés un evento televisado, más internacionalmente, no lo podés hacer en el parque, ¿estamos? Tiene que ir en el piso, en el piso de voley, ¿estamos? ¿La publicidad? No, el agobo. El piso, el piso. Tiene que verse así para ser televisado. Pensé que también ibas, porque hay que ver cómo se negocia en la parte comercial, cuando hay eventos de estos televisados. Sí, 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 ni hablar, obvio. Porque acá venía una organización de Córdoba, que creían tener los derechos del básquet, que se lo comieron 30 años al básquet, que sacaban tu publicidad, ponían una banderita así, te daban un pack media docena de alfajores. Este es el tema. No, ni hablar, ni hablar. Porque acá, generar el evento mayor organizativo, tiene un costo, un costo importante. A ver, ese es el piso que correspondería que pongan. Estamos que, bueno, justamente Eduardo, ¿es una goma eva que es? Es una goma, exactamente, es una goma. Exactamente. Ojo, hay dos pisos. Con los colores. Exactamente. Ya vienen y el azul, bien marcados. Exactamente. A ver, hay dos pisos. Ese creo que es alfombra, no sé si por ahí alguien lo llega a ver. Son unas alfombras que se tiran a lo largo, es decir, se arman, son bastante complicadas de armarlas, estamos. y después vienen otras que son, como las que armó, el 9 en la cancha de basco. El poli nuevo. En el poli nuevo. La van encastrando y son también negomas. ¿Estamos? En Suárez, cuando hicieron el 3x3 nacional. Claro. Cuando hicieron el playón, vienen tipos que hacen eso, y en 3 horas te arman, el 3x3 cuando se jugó a mitad cancha, armaron mitad cancha, y listo, es más o menos así. Exactamente. Y bueno, otra cosa importante que tiene que ver Tiro, el hecho de ampliar la cantidad de espectadores que pueden entrar. Tribunas. Sí, sí, y no hablar. Tienen que contratar tribunas. Pero la ventaja que tiene es que tiene el espacio físico. Tiene el espacio físico. ¿Están atrás de Laro? Claro, pero tienen que conseguir más. Para atrás de los bancos. ¿Atrás de los bancos? Sí, sí, atrás de los bancos, porque la verdad, a ver, es un evento que, por ejemplo, bueno, el año pasado se hizo en Córdoba uno, y creo que quedó gente sin entrar y había 3.500 personas dentro del estadio. No sé, digo un número, pero en un estadio... Esto es Santa Fe. Ah, la cancha de Benú. Claro, mirá la cantidad de gente que hay. El Coliseo del Sur. La cantidad de gente que hay desbordada. Muchísima público. Que hay que tener algo en cuenta, ¿no? A ver, Tiro se aseguró tenerlo, es el evento en Córdoba. No va a estar en otro lado. Claro. Así que imagínate la convocatoria que puede llegar a esto. Pero bueno, hay un montón de exigencias, tienen que trabajar muy bien la gente de tiro, y realmente si lo hacen, bueno, aparte de todo lo que es el beneficio... ¿Por qué si lo hacen? ¿No está confirmado? El trabajo, ¿no? Se hacen bien los deberes. Obviamente, a ver, ya lo saben, ayer estuvieron con... Ayer estuvieron con Eduardo Fernández, y él, obviamente, tiene, a ver, años y años de gestión en esto, y bueno, un poco que les ayudó con todo el tema de cómo tienen que hacer el evento. ¿Estamos? Así que la verdad que es muy positivo. Y bueno, esperemos las novedades. Aparte viene Castelani, va a haber... ¿Castelani? Sí, sí, es el director, así que va a estar toda la semana, y bueno, va a haber charlas, estamos, y bueno, seguramente después también nos vamos a enterar cómo va a ser el itinerario de toda la selección para esa semana. Y bueno, me acordé justo, casi se me olvida, tiene que también conseguir, la gente de tiro, un relator de volei. Ah. No, 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 no es tarea fácil, no es tarea fácil, ¿no? Hola. Hola. Monetti. Hay que enseñarle un poco de volei al señor. No, no, me gusta ver volei, pero no, no me animaría a hacer... Porque es una exposición internacional, no, tiene que venir alguien especializado, obviamente, estas cosas tienen que hacer la gente que sabe del tema. Yo te puedo mentir un rato de comentaritas, pero no relataba. Esa cancha se inauguró con Berlura Atenas, el Coliseo del Sur, hermosa cancha. Es la única cancha del país que tiene todos los cables allá enfrente de las cabinas que ven arriba. Acá abajo están los vestuarios, todo por abajo. Digo por los escenarios que usted hablaba de los escenarios que se buscan. Allá arriba ven todas las cabinas y la instalación está hecha toda interna. Vos vas al vestuario para retirar un cable, conectás, dice uno, dos, tres, cuatro, cinco, creo que son las cabinas, la tuya, la una, conecta el micrófono, recuerda, ya está conectado allá al aire. No, no hay un cable. Por eso, ojo también con los detalles, como dice Juan. Acá te van a dedicar hasta el más mínimo detalle al ser un evento internacional. De hablar, pero bueno. Acá se jugó la final de Liga Sudamericana de básquet también, en esta cancha. Por eso digo, aparte de toda la parte económica que puede resultarle un beneficio si lo organizan y lo hacen bien, que es lo que va a suceder, imagino, está todo lo que es el beneficio de traer una selección, la difusión, a ver, es una publicidad impagable esto. Y el movimiento económico que se presenta en la ciudad. Yo veo el básquet, obviamente va mucho menos gente, pero va gente de la zona. Vos sabés en la cancha de básquet, todos los bares, los cobreros están todos llenos, Suárez. Sí, sí. Porque es un movimiento de plata. El hotel, vos tenés cada 15 días 20 personas parando. Bueno, acabas de tener una semana, 20, 25 personas que van a estar moviéndose aquí, eso genera un movimiento. Ojalá tengan el apoyo que esto se merece, porque es un evento que no se da todas las veces, bien marcaba Juan Manuel Algo, el momento del volei argentino, tanto el femenino como el masculino que viene concibido una vez después de tantos años. Y en nuestra zona cómo viene creciendo. Sí. O sea, que el crecimiento que venga acompañado de este tipo de eventos, la verdad que también genera un cierto contagio. Bueno, ni hablar, aprovechando justamente que la gente de Federación estaba en morteros, bueno, obviamente que la otra reunión se hizo en el 9, y Eduardo Fernández, que es el presidente que estaba con Luciano Monetti, después se cruzó al 9, justamente ahí lo estamos viendo. Hay que agradecer a todos los clubes que se presentaron a escuchar la propuesta que tienen para el futuro. Eso es justamente la nueva dirigencia donde Eduardo Fernández va a seguir, solamente que en otro cargo. Están en campaña. Exactamente. Básicamente están en campaña. Pero bueno, la verdad que también pensando en organizar un torneo abierto en una copa provincial que a la morterense le toca organizar la copa sub-14, aprovechamos para recorrer las instalaciones del 9 de morteros y la verdad que, bueno, yo creo que para esa época ya va a estar todo terminado en el nuevo salón, estamos, y se va a poder jugar a lo mejor también la copa provincial con 24 equipos, ¿estamos? ¿Por qué? Porque antes eran 20 equipos, ahora va a ser 24 y bueno, 9 de julio se está postulando también un poquito, estamos para organizar esa copa que la quiero organizar justamente con Tiro Federal conjuntamente que Tiro Federal tuvo el año pasado la experiencia de organizarlo ellos. Que sea una propuesta posible concretar, no porque están en campaña, porque se vienen elecciones. No, no, a ver, las copas se dividen, es decir, vos tenés un año de la copa provincial sub-12, sub-14, 16, 18, siempre alguna te va a tocar. ¿Entendés? Siempre alguna te toca. Exactamente, siempre alguna o el torneo interasociativo, pero siempre tenés algún evento para hacer en la mortelencia. No es una campaña, el año pasado hizo Tiro, en el 2021 lo había hecho Centro, en el 2022 Centro Social, bueno, se va rotando y bueno, la verdad que 9 de julio está con muchas ganas, tiene una subcomisión que está trabajando nueva, que está trabajando muy bien, así que bueno, y hablando de subcomisiones que trabajan muy bien, hay que recordar que este fin de semana la gente del Centro Social de Brinkman está organizando y llevando adelante el torneo abierto rojo y negro en categoría sub-13, sub-14, que bueno, es una comisión nueva también, lo hacen un poquito más chico el torneo, recordemos que años pasados había hasta 60 equipos, bueno, hacen menos cantidad de equipo por una cuestión de experiencia, de aprender a organizarlo, estamos, porque son totalmente gente nueva que están en la subcomisión ahí de Centro, así que bueno, la verdad que es también un movimiento importante lo que se genera en Brinkman con el tema de volei. Bien, algo de... De Tucumán puede ser el relator. Ajá. De lo que decíamos... Perdón, ¿no? Yo pensé que era José Josami, pero José Josami es santiagueño, de hecho, gran relator de volei, en la primera época de torneos, que se transformó en juez ahora, José Josami, el juez en Santiago de Estela. Bueno, hablando de eso, también árbitros vienen internacionales, ¿no? Todo, todo, todo un movimiento impresionante, ¿no? Lo que va a pasar esta semana, así que es lo que yo había anticipado, ¿eh? Tiene razón, tenía razón, dijo que se iba a hablar mucho de volei, y durante... ya había cambiado el tema, pero bueno. Y durante... Durante bastante tiempo, porque como decía, una semana van a estar... Pero es un evento, Vicky, no lo vemos nunca más, no lo vemos nunca más. Ojalá que sí. Solo posibilidades. Ojalá que sí, pero... Pero no es tan fácil, aparte, lo que dice Juan, y tiene mucha razón, tenerlo aquí una semana, que puedan dar charla, que sería barba para toda la gente de la zona. Y lo que va a significar también en cuanto a esto que decías también antes, Juan, la motivación para los chicos, chicas de aquí, de la región, para sumarlos, seguramente, a la práctica del deporte. No, pero ni hablar, es decir, es lo que hablamos anoche, es decir, lo organiza Tiro, ¿estamos? que tiene las instalaciones, pero tienen que aprovechar todos los clubes de la zona, ¿estamos? ¿Por qué? Porque los entrenamientos van a ser abiertos. Y las charlas, y aparte, a ver, las chicas que están en la selección, las panteras, tienen claro esto de las reglas, es decir, esto es difundir el volei. Sí. ¿Estamos? Entonces, no es que se acercan a la gente, las saludan, es decir, hay un contacto permanente. Ha sucedido siempre y este año no va a ser la excepción. Así que, bueno, hay que aprovecharlo. Es para todos, el organiza Tiro, pero es para todos. La verdad que el beneficio es realmente inmenso en la parte deportiva y ojalá se pueda cumplir todo lo que promete, ¿estamos? Bien, buenísimo. Tenemos mucho también. Y es un hermoso deporte, la verdad. ¿El polideportivo tenés mucho? Mucho, pero bueno, no sé qué quieren. Tira todo, dale. ¿Crees que tire todo? No, porque si no, vamos a hacerlo más cortadito y si no, mirá la cara del señor que empieza a cambiar, ¿no? No, cuando no habla él, ¿no? No, no. Porque queríamos... Claro que yo hablo de todos los deportes. Queríamos sumar, claro, quería sumar, además de lo que siempre hablamos, que hablamos del básquet femenino, hablamos del pádel también y de... Hablar de otros deportes también, en este caso del tenis, porque se llevó a cabo la edición número 35 de este torneo, pares de damas, y bueno, destacar no solamente en cuanto a la competencia en sí, a los distintos logros obtenidos a través del fin de semana pasado, o sea, este fin de semana que pasó, las primeras que veíamos fue que se jugó como de Carlos Paz. Vino gente de todos lados, no, sí, sí, vino gente de toda la región. Pero estas chicas son de acá de Mortero, son las hermanas de Altieri, Ángela y Ana Clara, por favor, la desilusión que me agarró cuando vi que eran de Carlos Paz. Pero vino gente de Carlos Paz, Sí, están viviendo, creo de Carlos Paz. Más de 40 parejas, y esto es para destacarlo también, en cuanto a este deporte, en cuanto al tenis, más de 40 fueron las parejas inscriptas, en este torneo, como decíamos, además, más allá de lo que fueron los resultados, destacar esto, la cantidad de participantes, y el grato momento que compartieron, mucha camaradería, como se dice, y bueno, la cordialidad y la buena organización que hubo en este torneo, el clima acompañó. Un poquito de viento, ¿no? Sí, sí, pero estuvo, pero fueron varias, pero estaba lindo. Estuvo lindo. Entró todo bien. Fue el sábado y domingo, me parece. Me parece que es el viernes, algunos partidos hubo. Hubo más. O vi mucha gente jugando el viernes. 40, como decíamos, más de 40 fueron los que estuvieron participando, 40 parejas, en este torneo. era para traerlo también como otro deporte que se practica, y tenerlas presentes a las chicas del tenis, en esta edición número 35, como decíamos, de este torneo de dobles femenino en tiro federal. bien, Molardo no está. No. Sí, cuando me deje tengo que hacer una denuncia pública. Está bueno eso, es quilombo. Vamos ahora. ¿Eh? Está bueno. Cuando me diga Kiki, ¿podemos poner esta imagen al aire, por favor? Porque están haciendo una denuncia de algo que no se debería hacer. Y yo... Mirá que no hay vuelta atrás, ¿no? Como dijo Juan Manuel. Yo cuando traigo algo, trato de chequearlo, Juan, porque como usted dice, no nos gustan los problemas, pero bueno, de esto vivimos, ¿no? Y ya están las redes también. Esta imagen... Hijo de puro. Esta imagen del señor Juan Manuel Bacheta es denunciado desde la organización. ¿Por qué? Porque fue a hacer el recorrido del circuito antes que otros. A mí me dicen esto y yo... Decile al secretario de deportes de San Guillermo. Ahí decíle. Me tenés que agradecer. Lo subió en las redes también. Bueno, por eso. ¿No se puede hacer eso? No. Mentira. No, no, no. Secretario de deportes, ni el secretario de deportes, le fuimos a llevar los marcadores. Desde la organización... Déjenme tener la información. No era yo. Me está involucrando, me está disusando. No era yo. Desde la organización, dice, tu compañero está haciendo trampa, a diferencia de otros, estuvo girando en la semana. Hay varios tramposos acá. Y lo más triste, y lo más triste es que yo lo venía apoyando, pero me deseruchó. ¿Te dije la verdad? Me dijo la verdad que está hecho un desastre. ¿Me lo comprobés bien? ¿Eh? Le digo que... Otro más. Va. No, si sabe cuánto tengo para devolverle. No. Va a haber varias cámaras ahí el fin de semana. No, se van a llevar una disilusión total. Recordemos en San Quisierro, ¿no? Sí, dos me estican a esos mosquitos. Pero en todos lados. Pero ayer le metí una... Te juro, acá. Hice así tres, pero todo rojo. Pero me cae... Digo, si sigo acá, me cae hace una transfusión. Bueno, va a haber buen tiempo para el fin de semana, así que bueno. Muy lindo. Toda la suerte para la gente. Vuelve el campeonato de dos provincias. Ya que está, poneme la nota de Bruno, ya que estamos vendiendo, si no, mezclamos todo. Bruno Lebrino, a quien le fuimos llevar los marcadores para que marque el circuito. No sé, no sé. Y aprovechó para dar una vueltita. Y aprovechamos para con el flaco, mi amigo el flaco Diego Paulino. Si quieres le agrego algo más. Sí. Desde la organización, hoy hacen la denuncia contra autos. ¿Cómo es que va a estar? Porque juegan... Claro, juega el viernes. Vos sabés. Le tiro algo. Yo total, llevo siempre algo guardado en el bolsillo. Bruno Lebrino, uno de los organizadores de San Guillermo, esto decía. Prácticamente ya está todo listo. Nos faltan detalles nada más, que son más que nada organizados. O sea, son detallecitos, como por ejemplo bufé, nada más que acomodar algunas cositas. Uno hizo números en base a lo que fueron, no fueron, fue el año pasado, si mal no recuerdo, que eran 70 corredores en total. La verdad que uno trabajó en base a eso. Si después vienen más, bueno, bienvenido sean, y si no, bueno, estaríamos conformes, ya con 70, 60, 70 corredores, estaríamos ya súper conformes. Se buscó hacer el campeonato lo más económico posible, debido, bueno, a unas condiciones económicas del país. Las inscripciones van a ser súper accesibles, súper accesibles, o sea, accesibles, los mayores van a estar en 7 mil pesos, y los menores, no recuerdo bien el valor, no quiero macanear, pero creo que estaba alrededor de los 3 mil pesos. Se puede variar un poco, ¿sí? A partir de las 8 de la mañana, ya va a haber gente en el circuito, en realidad, en el parque puede ir la gente ya el día anterior, si alguien desea ir con un motorhome, o una casilla, lo que sea, ya el día anterior, o el viernes ya puede estar en el predio. Arrancaría el día domingo a las 8 de la mañana, a las 11 se cerrarían las inscripciones, siempre eso generalmente se juega un poquito, para no ser tan estrictos con eso. 11 y media estaríamos largando. La idea es hacer una sola manga, eso se ve en el momento. Invitarlos a todos que vengan a disfrutar del predio, de la gente, en los provincias siempre se caracterizó por ser un evento que atrae mucho a las familias, ¿sí? Así que, bueno, invitarlos a todos, a todas las zonas que vengan, que el circuito es súper fácil, no tiene nada de técnico, como otros años, para que, bueno, para que el ruralero, el promocional, vengan a disfrutar. Bien, allí la palabra de Brunito Lebrino, abrazo grande a Bruno, que lo vimos ayer. Toda la suerte para trabajando. San Guillermo era un grupo muy grande de gente de ciclismo, bueno, hoy por hoy se redujo un poco, pero tenemos fe que van a volver a aquellos que se han alejado un poco. Yo no tengo fe a usted. No. Ya te dije ayer, yo no miento. No, yo creo que usted sigue. ¿Sería un fracaso? No, llega, llego, salgo, me caigo, se rompe la bici. No, por eso, por eso. Puede pasar. Ayer Rana se cayó, paró como 20 a mi atrás. Pero bueno, vamos a presentar a Gringo Lardo. ¿Tenés algo del clásico nuevo o no? Sí, claro. Uno me contestó de los técnicos, el otro no. Ya sé quién te contestó y quién no. Uno tenemos información, el otro vamos a empezar a deducir un poquitito. Y yo tengo algo para deducir. Bien. De la probable de tiro federal. Recuerden que esta noche se va a ver a través del servicio de televisión cooperativa, en vivo y en directo. Así como tenemos una cámara en nueve, tenemos una cámara en tiro. ¿En este momento? En vivo todos los entrenamientos. Ah, mire usted. Y ahí sacó la... Y ahí voy a hacer la conclusión. ¿Y qué cambia no dar una probable formación? Pasa nada. ¿Qué cambia? Nada. Para mí. ¿Sabes cuántos equipos han dado la formación antes de un partido y que los resultados siempre fueron distintos? Boque, River, Malquique. Una semana antes. Una semana antes, ya medianamente. Pueden saber uno, salvo que se lesione alguno. Pero bueno, señor Molardo, que sentado en su lugar, creo, Vicky, o de... Acá. Acá, estoy ocupando. El martes dijo, el viernes voy a estar contando... No tiene publicidad. No tengo ninguna sponsor. Ahí está. Ahí está. Ah, en la facha. El viernes voy a estar contando y voy a presentar la nota de Lucas Leine. Yo en ningún momento me enteré que él no iba a estar. Bueno, está presente a través de este informe. Vamos a hablar de lo que quedó del fin de semana pasado donde el Open Car el Santas Vecino estuvo corriendo en la localidad de Humboldt con muy buena actuación de los pilotos de aquí de la zona donde, bueno, Tomás Monetti en la categoría Junior quedó en el décimo segundo lugar. Buena actuación de él. Después, bueno, también estuvieron corriendo algunos pilotos de Brinkman como ser, bueno, Guido Ferrero que quedó en el octavo lugar de la categoría Kayak Bruno Monticoni que quedó en el quinto lugar y, bueno, lo tenemos a Lucas Leinecker que corrió en tres categorías, ¿no? Lo hizo en la multimarca de graduados quedó en el octavo lugar en la categoría Kayak que quedó en el sexto lugar y en la cuatro tiempo senior ganó la gran final y, bueno, también con este resultado pudo obtener la copa de verano. Pero, bueno, lo escuchamos a él que nos comenta un poco cómo fue la victoria y el campeonato que obtuvo. Corrimos en la localidad de Humboldt el fin de semana en la cuatro tiempo senior que es la que veníamos bien. Teníamos posibilidad de ser campeón del torneo de verano. Lo logramos ganando, pudimos ganar la carrera, clasificación, serie, todo ganamos y nos llevamos todos los puntos. Así que, bueno, muy contento porque la primera copa de karting que conseguimos después de ya casi seis años que arranqué a correr. También se estuvo corriendo el certamen argentino de motociclismo que lo hizo en la localidad de El Trébol con muy buena concurrencia de público y muy buena actuación de los pilotos de aquí de la zona. ¿Dónde? En la categoría escuela y Angol Medo que venía ganando la final se había escapado del segundo pero, bueno, lamentablemente a muy pocas vueltas del final tuvo que desertar por la rotura del motor. En lo que fue la 110 menores una carrera muy linda espectacular donde se definió sobre la bandera cuadros y Juan Nikonesuk le gana por media moto al suardense Santiago Llanres que lo buscó toda la competencia no lo pudo pasar estuvo muy cerca de alzarse con la victoria. Y en lo que fue la 450 internacional también muy buena actuación de Marcos Bortolotti el suardense que llegó en el segundo lugar atrás de Matías Lorenzato que ganó la competencia final y aguantando a lo que fue Matías Frey a Viganoni a Sebastián Berdoia realmente una final también muy linda donde Marcos se trajo el segundo puesto para la localidad de Suarri. Hablando con lo que va a pasar este fin de semana está ya confirmado el campo emocional que va a correr en la localidad de Totoras esto va a ser todo el día domingo también va a estar corriendo el certamen santafesino de Karting que lo va a hacer en la localidad de Fran en la provincia de Santa Fe con muchos pilotos de aquí de Morteros y la zona compitiendo el Millet Cordobés que va a ser una nueva fecha este día domingo 19 de mayo en la localidad de Altos de Chipión junto con el Mini Millet donde van a estar participando Gino y Filippo Viano y también lo va a estar haciendo Tiago Galli y bueno hay dos pruebas las dos son el día domingo el Millet Jovan Power va a probar en la localidad de San Antonio desde la 1 de la tarde hasta las 6 y media de la tarde y el Millet Territoral da también pruebas en la localidad de Vila donde van a comenzar estas pruebas el domingo a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 y media de la tarde esta es toda la información de lo que va a pasar el fin de semana salud grande para todos no corto no corte no corte no corte no corte no corte son malos salud al gringo no está el domingo para correr no este volvía a formar parte de su categoría la B2 me dice porque ¿por qué? porque este año cumplió 45 así que me pasa para rendirlo de San Guillermo porque ya estaba todo preparado todo preparado ambulancia inspectores seguridad limpieza en los vestuarios y baños ya estaba lleno así que sí faltan algunos detalles bueno toda la suerte que lleven un oxígeno bueno ya me cuenta más Juan de Gole vi que tiene mucha más información ¿yo? oh Dante Nicolás Robo muchachos impresionante últimas participaciones en Argentina digo ¿no se va a vivir Estados Unidos un tiempito? sí está becado fíjese si le damos la foto anterior puede ser Carlos disculpame ¿no? no no la siguiente la siguiente tú igual físicamente mira la diferencia de otros nadadores estos son los cuantos que salieron campeón argentino pero fíjese que Dante es el doble del chiquito rubio de allá a la punta la espalda la espalda bueno que es fundamental brazo y espalda dentro de todo pero fíjate lo que es el físico esto es el campeonato nacional open de natación juniors y primera categoría donde el morterense que recordemos hace un tiempito está enradicado allí en Santa Fe para participar de unión con la casaca de unión que ahí lo veíamos fue campeón nacional junior en los 100 metros pecho campeón nacional absoluto en los 100 metros pecho mayores campeón nacional junior en los 200 metros pecho campeón nacional absoluto en los 200 metros pecho fue campeón nacional juniors en la aposta 4 por 100 combinada varones con récord nacional de la categoría y también en el día de la fecha hoy corre los 50 metros pecho el sábado de los 400 libre y posta 4 por 100 combinadas mixtas estos son algunos de los datos y esa foto que veíamos con los 4 pibes compañeros de unión son campeones nacionales absolutos con unión de Santa Fe es decir hasta que corre los 50 pecho se presentó en 5 competencias esta es una de ellas y ganó la 5 que bestia pero viste el físico el físico porque estamos hablando que es un equipo el equipo de unión esos chicos hicieron en la aposta el mismo recorrido que hizo Dante en 4% supongamos y a mi lo que me sorprendió ni bien vi la foto es la diferencia física es un super atleta que bárbaro que bien nieto de un granadero si la pena que se va bueno pero si para el crecimiento personal no deja no la pena que acá no hay claro que tengan que irse al exterior porque acá no hay no hay planificación deportiva ya lo hablamos mil veces esto un medallista ustedes saben que los medallistas cobran una plata un sueldo están en actividad por una medalla en cualquier torneo lo que le dan es una miseria no pueden pagarse el pasaje para ir a competir que se yo de Córdoba a Neuquén los últimos atletas que ganaron lo hablo por la provincia de Córdoba el día que fuera a Neuquén no le alcanzó para el avión y tuvieron que viajar veintipico horas en colectivo no pero están compitiendo buscando marcas para ir a los Juegos Olímpicos hablando de chicos con capacidad diferente que estamos lo que pasó con Pablo Apareto se baja porque hay que hay menos becas exactamente no pero el tema es lo que te dan los políticos aumentan de dos millones a siete millones y no le puede dar ciento cincuenta mil pesos a un atleta que se representa el país no hay plata hay más del polideportista no nos vamos seguimos con la natación ya que estamos pero en este caso hablamos de los pequeños de los delfines pequeños delfines de Club Tiro Federal que también estuvieron participando de un torneo de la Federación Córdoba de natación en Córdoba y ahí los vemos en imágenes también se trajeron todas las medallas los chicos la verdad que Tiro Federal Tiro Federal tiene un equipo de natación que se destaca en el grupo G1 estaban Guillermina Duto y Lorenzo Cravero y en el grupo 2 Martina Proll Juliana Rista y Josefina Rista y obtuvieron ellos excelentes pero excelentes resultados porque de 30 carreras de 30 se trajeron 30 medallas intercalado en lo que es primero al tercer puesto todas las medallas todo podio así que bueno la felicitación obviamente para los nadadores para los pequeños delfines de Tiro Federal que estuvieron compitiendo en Córdoba excelente excelente también ya que estábamos con el tema de la natación destacarlos a ellos también que son la base digamos el semillero como se dice y de ahí sale claro pero hay un dato bueno a veces siempre tenemos poco tiempo para desarrollar pero acá vamos a coincidir en algo esta es la visión de los dirigentes y usted verá qué tiene que ver tener una pileta climatizada te permite todos los días entrenar todo el año exactamente puede haber otros nadadores quizás en la zona por eso Tiro Gana siempre en la Ancenusa cuántos años ha sido hace que gana Tiro bueno este año tuvo competencia en Freire con el equipo de Freire me parece porque iba a entrenar a San Francisco en pileta climatizada desarrollo mirando a futuro y traigo otra vez a colación y no quería volver al volei pero vuelvo al volei lo que dijo el entrenador que ahora está en tiro federal si querés progresar tenés que invertir y esto es lo mismo y acá se ven claramente los resultados ¿qué lugar de Córdoba fue ese? eso es el Kempes el de la Trabajo eso quería eso quería porque siempre compiten ahí siempre compiten ahí exactamente hay un complejo espectacular ahí en Kempes la verdad que todo lo que está haciendo ahí está en su momento era Bucor y había otro lugar que compiten bueno ahora inauguró uno Miolans claro en su momento José inauguraron uno ahora me entró la dos pero yo creo me guío por la chapa transparente que creo que debe ser en el Kempes el premio del Kempes pero bueno puede haber otro lugar ahí estaba Enrique Montagata ahí está la pileta del Kempes que está en el aire libre Sí, sí porque los últimos torneos creo que se hicieron ahí casi todo últimamente Sí, se nuclea todo ahí teniendo en cuenta el gran pedido que tiene Bien ¿algo más de boli Juancito? Bueno primero un pedido especial de la profe de tiro que fue básicamente el nexo que con Eduardo Fernández y que bueno hace posible también un poquito todo esto Grachi Cepeda le mando un saludo estamos que está a ver señora de Walter Tibaldo pero en este momento está 10 horas del día a lo mejor llamando y escribiéndole a Eduardo por todo el tema de logística de la selección estamos que van a venir para julio bueno vamos a hablar un poquito bueno hoy se viene el clásico de fútbol pero bueno el de varones de volei ya se jugó en centro social de Brinkman el fin de semana pasado y la verdad que bueno ahí tiro ganó los dos partidos contra el 9 de morteros y contra el centro social de Brinkman estamos acá viendo justamente el último partido que son los chicos del tiro A jugando contra centro social de Brinkman recordar que bueno vienen bien derechitos los varones no en este equipo en el otro está jugando Jaim Cohen que justamente es el chico de Villadora en la gente de Brinkman hay muchos chicos nuevos justamente ahí estamos viendo bueno este ya es el partido contra 9 la verdad que 9 también ha mejorado el partido de 9 ha mejorado un montón pero mirá la gente de centro tiene un nenito así de 13 o 14 años no recuerdo la edad ahora pero es un chico que también hizo todas las inferiores en centro social hasta competir en sub 12 y obviamente que después no puede seguir por el tema de que no tenemos en inferior el volei masculino todavía pero que hizo escuela todo en el minivole y la verdad que juega muy bien cuando crezca va a dar que hablar ojalá pueda pegar el estirón pronto pero bueno es muy chiquito es muy chiquito y ya está compitiendo con los chicos de primera división obviamente que eso le va a sumar un montón de puntos para cuando vaya creciendo pero bueno siguiendo con los resultados el tiro A le ganó 3 a 0 a centro social también le ganó 3 a 0 a 9 de julio de morteros un 9 de julio muy mejorado y no está más clemente sí bueno eso vos estás diciendo porque sumo o resta no cuando estaba clemente a ver antes Fede el otro día le pregunté lo vi le digo no juegas más voy a entrenar creo que el presidente de la subcomisión presidente de la subcomisión y ahora vos estás diciendo 9 muy mejorado quiere decir que mejoró del año anterior ahora coincide con que él no esté no bueno y es el cerebro del equipo porque es el armador armador exactamente no no bueno pero hay que contar que o sea yo hago una lectura que vos a lo mejor no teníamos a decir el equipo mejoró desde que clemente está afuera en la subcomisión perdón no no bueno bueno interprete mal no no para nada pasa que yo yo voy más por el lado lo dice el presidente y el que cubre boli si 9 mejoró ahora que no está Federico como armador a mí lo que me creo que usted dijo que él no se anima a decir por eso lo dice usted no 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 pero no creo que sea así no 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 es que yo iba es un chiste no empecé a decir lo que pensaba porque vamos todos yo iba más por el lado no 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 a ver el profe Facu Delgado se sumó antes jugaba para Freire ahora que está entrenando a las chicas del 9 también se sumó al equipo de varones el de Pelito ese no ese es el profe de primera edición de maxiboles y varones que Faló Faló Alastuay ese chico es de Arrufó y jugaba en Arrufó estamos este y un chico más que también vino de Freire Freire no no está haciendo volei de varones estamos así que se vino a jugar al 9 y bueno obviamente después hay un montón de conocidos acá los chicos ese es Federico Clemente ese es Federico Clemente pero está en la parte más dirigencial ahora o no exactamente exactamente pero no está no está en la lista no coincide con qué mejoró el equipo porque consiguió cosas consiguió jugadores dirigencialmente una cuestión no una cuestión personal seguramente por motivos que tendrá él la verdad que desconozco altura tienen con el flaco Heredia exactamente ahí está bueno Faló que es ahí están los dos entrenadores Javi no son las camisetas esas ¿no? por ahí están cambiados un poco los nombres estamos él se llama Alberto y Facu Delgado era el otro profe este es Alan Montenove que juega al fútbol Alan Montenove exactamente sí sí muchos chicos conocidos y la verdad que le ponen mucha buena onda la verdad que sobre el final fíjate vos ya estaba el partido casi terminado y ellos seguían divirtiéndose así que eso es lo destacable ¿no? esto es contra mente contra una palabra rara este es mi sobrinastro exactamente ya lo habíamos mencionado exactamente que estuvo operándose en Córdoba estamos el año que viene va a ir a Córdoba a estudiar y justamente fue a un equipo de Córdoba pensando ya en futuro para seguir haciendo la disciplina pero obviamente allá en Córdoba así que bueno bienvenido sea que sigan haciendo goles este partido ganó 3 a 0 el tiro federal este es el equipo B el equipo de los más jóvenes que también ganó a centro 3 a 1 es decir que los dos equipos de tiro ganaron sus dos compromisos así que bien porque se están posicionando para el tema de la Copa de Oro y no solamente hubo clásico en los varones sino que se está jugando no en este momento pero anoche comenzó el clásico de volei femenino con las categorías 2 y 13 donde tiro ganó 2 a 1 en sub 12 y ganó 2 a 0 en sub 13 este es el partido previo que se había jugado la semana pasada donde bueno 9 de julio jugó contra Chipión y bueno la cuestión es que va a continuar el clásico porque al estar en la misma localidad y por el tema de horarios y para poder jugar entre semana dividen 12 y 13 el día jueves con los resultados que ya dimos y esta noche van a seguir con las categorías 14, 16, 18 importantes encuentros para ambos bueno a ver yo quiero destacar el partido por ahí más importante de esta noche es la categoría 16 porque el que gana se estaría metiendo un copa de oro y el que pierde por ahí queda afuera básicamente matemáticamente no le va a dar los números así que es el partido más importante después en 14 ambos equipos están en copa de plata eso no van a llegar ninguno a clasificar y en 18 bueno Tiro está en copa de plata y 9 de julio está segundo así que por ahí los resultados no van a cambiar absolutamente nada pero en 16 el que gana seguramente va a estar en copa de oro para la definición de lo que es el torneo de apertura así que muy importante el partido que van a jugar esta noche a partir de las 6 de la tarde hasta seguramente 9 o 9 y media de la noche volei en cancha de tiro federal ya le decimos la probable formación de tiro y de 9 de cara al clásico esta noche 21 transmisión de canal 50 19 en reserva 21 en primera división Vicky ¿te quedó algo más del polideportivo? queda padel queda hockey queda basque hockey rapidito ¿quiere ir con el hockey? rapidito basque no, padel no me la hay de todo manejalo vos y después te lo cambian en la marcha las lobas que estuvieron visitando a Libertad en San Francisco en esta nueva fecha del hockey las chicas del celeste de club 9 de julio donde obtuvieron resultados por un lado buenos por el otro no tanto digamos en sub 12 y sub 14 fue victoria de el equipo local de Libertad en sub 12 1 a 0 y en sub 14 2 a 0 por el lado de primera y reserva fue victoria del equipo celeste de las lobas la verdad que muy pero muy lindos partidos muy buen resultado en reserva ganaron 4 a 0 y en primera ganaron 2 a 1 los goles fueron por parte de en el equipo de reserva goles de Natalia Mancilla Delfina Blum Evangelina González y Tatiana Gómez y en ¿cómo? Tati volvió volvió Tati sí la verdad que una excelente jugadora desde chiquitita desde chiquitita que siempre que juega siempre se destacó forma forma parte siempre de las selecciones sí sí siempre representa a la fo en todos los torneos la verdad que como decíamos desde muy desde muy chiquita y bueno hoy llegando ya al plantel por momento se calienta igual que Enzo calentona llegando y muy contentos de tenerla nuevamente en el equipo porque hubo un tiempo que no formó más parte y jugando no solamente en el equipo de reserva sino también en el equipo de primera donde también convirtió uno de los goles recordamos que primera ganó 2 a 1 gol de Virginia Irasoki y de quien hablábamos Tati Gómez Tatiana Gómez así que eso fueron el partido que jugaron las chicas del 9 todavía bueno adeudando algunas fechas por distintos motivos pero ya continúan en carrera y un muy buen fin de semana el que pasó en cuanto a la competencia a las chicas del celeste las lovas básquetbol esta noche hay mucho arranca la fecha sin 9 y esportivo esportivo juega hasta las 21 con barrio parque de ganar se meterá nada más y nada menos en la final y no se puede programar por razones obvias bueno y 9 todavía venía jugando también porque todavía no está seguro le deja un poquito la música no se puede programar por el tema de que si es esportivo no cierra hoy puede jugar domingo claro exactamente y el caso de un quinto partido ya tiene fecha miércoles se juega a tres días el miércoles y ya fue el sábado barra domingo arranca la final de conferencia Atenas fue a mañana hoy San Jorge Libertad unión con tiro recordemos que entre semana ganó San Jorge en cancha de esportivo de esta manera hay dos punteros unión y 9 tienen 16 15 esportivo suardi simboretti que estaba ya tiene planificado unas vacaciones y decía San Jorge Libertad unión tiro porteña centro los partidos esta noche queda pendiente 9 morteros con esportivo suardi y va a saber cuándo qué locura esos últimos lugares ¿cuánto? 4 con 12 tenés 13 centros después Libertad porteña tiro San Jorge sí con 12 puntos hay 1 con 13 o sea hay 5 equipos que todavía no sabés cómo van a estar igual que los primeros 3 la punta va a ser para unión 9 o esportivo así que bueno cuando juega 9 esportivos será un partido importante porque dividen allí puntos al igual que cuando se juega el clásico entre uniones deportivas siempre el torneo local es atractivo más allá que tuvo que jugarse en 3 semanas la noche y no se va a definir por más como terminen del primero al octavo no se define absolutamente nada porque también en el medio hay otras competencias en los torneos federales y después hay que ver en los playoff cómo te agarras claro y bueno hablamos siempre lo mismo llegar bien al playoff y decíamos en los deportivos veremos si este fin de semana cierra la llave o sea si es juega en 80% lo que juega en Suardi es llamativo la diferencia yo creo Juan Manuel que en algún momento parte va a pegar el llamado golpe en la mesa porque tiene material que no lo demostró está nocavo el otro día se lo veía un equipo sin reacción exactamente tal cual y más también después la pelea del asistente con Bucheilov la pasé a Luchi la encontré ahora sos kamikaze vos también ¿por qué? ¿qué encontró primero? Coto es un minuto tenés tiempo y yo después la pasamos le preguntaba yo no después miré donde estaba el Emi le preguntaba ¿qué dijo Ligordia? ah estaba atrás y después de todo lo que hizo sí sí para cómo son dos metros y le dicen el lomo no es una bestia decíamos esportivo 2 a 0 sobre parque mañana Rivadia recibe a Atenas Atenas arriba 2 a 0 veremos hoy continúa la Sur con una serie empatada la de Villamitre en Bahía Blanca con Lanús y recordemos que para mí el gran candidato de la Sur Racing de Chivicoi gana su serie 2 a 0 hoy juegan con Racing pero Racing de la Generalidad con del Chivicoi en Buenos Aires bien lindo momento el baje y Beltramo no Beltramo no va a seguir siendo el técnico San Isidro va a ser director deportivo director deportivo y hay varios clubes que se van a bajar de la Liga Argentina a la segunda categoría del país uno es Ameguino y de la tercera cuando empiecen a clasificar cuando empiecen a querer clasificar sí exactamente se reducirá o se mantendrá el cupo de la cantidad de equipos por el tema si se bajan los equipos tenés un mercado mucho más abierto y el limitante es que como se va para el federal o pre-federal tenés cuatro mayores si se baja mucho equipo y no se extiende el cupo quedan muchos jugadores mayores de 23 años sin tener la posibilidad de jugar por eso hay tanto movimiento de pase porque tenés 107 equipos en el federal tenés más de 20 y pico el TNA en la Liga Argentina siempre fueron 12 o 14 equipos imaginate ahora como se abrió el mercado así que bueno veremos qué pasa con el torneo local y con lo que es la resolución de la Liga Argentina también que es lo que está en marcha para los equipos de nuestra zona bien gracias y felicitaciones a la gente de Asociación Deportiva 9 de Julio gracias por puso la lona para los chicos que van a filmar esta noche se lo pedí a Darío felicitaciones al AVE porque me manda un mensaje a su amigo Bigote Solero diciéndole que me diga a mí que pintaron los palos yo soy un rompegola en algunas cosas no no se dice así rompe rompe molesto de algunas cosas me hace ruido viste pero viste que el arco despintado no es lo mismo no es como un arco de basque lo mantenés pintado hay que venderlo el AVE Daniel dice decirle que pintamos que pintamos los arcos gracias felicitaciones la verdad que me gusta así que han pintado los arcos viste que encima el óxido es si queda feo más sobre el blanco más sobre el blanco no queda y sabés porque van a ser rompen claro limpia los botines ahí se despinta limpia los botines para que no le quede te contaron o por experiencia propia no veo cuando voy a reclatar cumplo otra función no pregunté nomás porque no sabía no sabía está en su momento de gloria va a manejar la transmisión de julio el canal va a ser 24 horas de bola y todos los días en una de esas algún lugar me va a decir no me limpio todos los problemas quiero salir la fecha para tomarme las vacaciones viernes 17 de la hora 21 9 ante tiro transmisión en vivo probable formación de tiro no de tiro no no me respondió el técnico no me respondió al arco al arco no me respondió al arco no me respondió me hablaron justo acá bueno 9 tiene un par de dudas no ayer por la tardecita noche la probable de 9 dicha por su entrenador Torres ahí no hay dudas Viglino o Germignani es una de las dudas lateral derecho si Viglino o Germignani bueno acá lo pasa me pasa con la numeración porque me lo da Gaido Peralta Ravalo o Camperi la otra duda perdón Peralta Peralta estaba lesionado vuelve entonces ya la duda son Viglino o Germignani y Ravalo o Camperi el reto ya está definido Torres Viglino pero acomodamelo acomodamelo a ver el otro día si tomamos la formación de nuevo el otro día Juan Manuel que dijimos por ahí nos sorprendió Camperi y Andreo como centrales y Gaido se tiró la mitad de la cancha con Batch bueno que dispone el entrenador donde va a jugar Gaido claro o Germignani mismo Germignani es central pero ya lo jugó un par de veces lateral derecho claro esta lista que pasa el técnico te da a Gaido con 3 porque siempre juega con el número 3 no nos guiemos por los números no 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 hoy por hoy en el fútbol no tiene nada que ver es así acá el tema es Torres Alarco sí pero si juega Ravalo vale central estuvo probando porque Ravalo o Camperi la semana anterior como marcador central bueno pero acá porque yo tengo como volante a Peralta ahora y el otro día entró como central cuando fue claro entró entró y vino el banco fue atrás Andreo Cabrera Andreo como central Cabrera digo medido por el número Cabrera Batch Gómez Volati Quiroga ahí adelante no hay duda bueno adelante juega Cabrera Gómez Volati más suelto y el Pachita también que se suelta y Batch tampoco ya sabes el lugar que ocupa bueno las dudas obviamente es quiénes van a ser los centrales y quiénes van a ser los dos volantes centrales Andreo va a ser uno Andreo sí confirmado y me da la sensación que Batch para mí Batch con Gairo para mí y lateral izquierdo bueno por eso yo insisto para mí hay que ver si juega Ravalo o juega Camperi como central el otro día jugó Peralta y jugó Biglino como lateral jugó Biglino que acá no está en la probable formación bien no está entonces que tengo que deducir no está Biglino va Gaido como lateral sí puede ser a nuestro Biglino Biglino jugó de Gaido o sea jugó lateral y Gaido fue a la mitad de la cancha por eso estas son las dudas que tiene el técnico 9 y en tiro Biglino no jugó de central el otro día no no tenía la número 6 pero centrales fueron Camperi y Andreo bien ahora que hablamos de eso el martes y Peralta por la derecha así más o menos es como se paró en el fondo yo creo que al no estar Biglino lo chequeé de nuevo como potable titular podría ser que Gaido vaya como lateral por eso o Germiniani vaya de lateral jugó un par de veces de lateral la otra vez que entró jugó otro como lateral o Germiniani como central también y puede ir como lateral con la altura y Andreo como lateral porque no te olvides a ver también tenés que pensar en la altura que tiene tiro en ofensiva exactamente con Vega y Volken que para mí son los dos van de al arranque y si le sumás como jugó el otro día Mondino son tres torres tres tanques sí está en condición en tiro o está a disposición Rodrigo Meyer y veremos el tema tiro ¿no? como se para porque recordemos tiro tiene una ausencia importante que es Baraldo es una ausencia importantísima Baraldo con Denguera ¿no? con un cuadro de Dengue me decían eso lo que pasa es que a no sumitar no, no oficialmente no hay nada información oficial es una deducción tras otra bueno la deducción que hago y después seguramente porque aparte tengo la camarita ahí metida sí, sí no digan que ahora la van a buscar y que la busquen y pero la van a sacar no la van a encontrar no la van a encontrar porque es el tamaño me encanta buscarse enemigos como es la película que vi hace poco Berlín viste dice que metió todas las camaritas en casa así de ese tamaño no las encuentro no las busquen pero no las van a encontrar y tengo un par así en diferentes lugares la gente se cree que voy disfrazado de ciclista a dar vuelta el tiro yo voy a poner cámara el domingo se disfraza de ciclista muchachos Ricarte sí vamos no hay dudas a ver el otro día jugó te puedo apoyar en esto López Tacón Meyer López los hermanos Meyer si Rodrigo está en condiciones de volver Rodrigo e Ignacio y tengo una duda en la tirada izquierda no porque Velázquez no esté porque el otro día lo vi jugando mucho volanteando a Velázquez claro y no es que Velázquez y Tacón ¿puedes jugar por la izquierda? no sé o Rodrigo Rodrigo en algún momento jugó como lateral izquierdo en los primeros momentos en tiro porque recordemos que ahí 9 tiene un fuerte importante que es Cabrera que va por la derecha ¿no? y si lo pones a Velázquez a Velázquez como un doble 5 con Penasino soltándose después bueno lo que no sé es lo primero que le pregunto donde lo pondría yo donde querés jugar como habían en todos lados claro a mi me encanta es un futbolista que me encanta todo en todo terreno a mi me gusta y al no estar Baraldo claro un poco de juego bueno el tema es que por eso marqué la ausencia Baraldo no sé si se recuperó pero en principio tendría dengue claro el tema es que Tiro pierde mucho juego sin Baraldo en la mitad de la cancha es el jugador que más redondito de la pelota para mí es el jugador que es un socio ideal que puede tener Baraldo en su momento y Velázquez en la mitad de la cancha también un poquito más adelante ¿no? Penasino puede que juegue por allí Velázquez o no o que juegue como lateral y juegue otro no sé en qué condiciones está Álvarez porque Álvarez te acordás que viene titular marcar un gol con Esportivo pues la lesión lo privó de seguir jugando de hecho él estuvo ni en el banco pero claro y el otro día que no el partido este no el otro que yo fui estaba en la tribuna tenía una molestia muscular y ya estaría quizás si es muscular con el tiempo como para estar hay que ver si está del arranque al banco el otro día Zafalón no jugó mal Ojeda no lo ves en el equipo titular y yo el último partido que lo vi Ojeda lo afectó mucho el dengue después de lo vi en el gimnasio charlé con él y estaba físicamente en la segunda vez él jugó en Bolivia agarró una vez y acá lo vinieron a buscar los padres son de La Plata lo vinieron a buscar estaba muy mal bueno y estaba volviendo de a poco y el otro día que lo vi lo vi como que falta la parte física se nota vos te veis un jugador en la mitad de la cancha que por ahí la pedí y la veo no sé a lo mejor esta semana hizo una semana viste que por ahí en la semana es una semana buena calidad tiene por eso estamos haciendo deducción calidad pelota parada por eso le pregunté si Ojeda no lo ve en el equipo más y es que no está Baraldo si el tema es que adelante me parece que esos tres tanques pueden jugar tranquilamente con esta defensa de nueve el rendimiento que tuvieron para mí Wolken juega seguro no Wolken sí Wolken juega seguro y lo otro y saco lo otro han rotado saco el otro día jugó un poco más atrás Vega y Mondino han rotado hay un montón de jugadores en tiro hay muchas por lo menos tenemos dudas Pablo no de tener ninguna no lo sé porque no me contestó pero por qué vos no volviste a preguntar y las camaritas no funcionaron es mucho movimiento me hizo una semana me jodió me hizo mucho movimiento por eso estoy estudiando tanto guarda que me suena el teléfono a mí también me llegó bueno hasta la noche no se olviden como dice el Zócalo en Canal 50 el clásico no se olviden que es a las 21 no se olviden que es a las 21 teniendo en cuenta que la gente acostumbrarse juegan tres semanas a las 22 no hoy es a las 21 a las 19 la reserva obviamente mismo horario para San Jorge con 9 Julio Olímpico de Freire el riego me dice que pica también los arcos el riego artificial digamos de las canchas vamos a ver y si no me acuerdo si debe estar con audio Coto una parte sí porque lo que más me importa es lo que pasaba acá que te marcaba sí poneme el video con audio ese es Bunchailor que está en la punta y ese es Ligorio frustración de Bunchailor perdón frustración de Bunchailor por lo hecho en este pasaje mirá mirá Ligorria mirá mirá bueno Ligorria con Bunchailor qué situación para el hijo el 12 del hijo del hombre que se para mirá mirá que lo vi varios partidos de Ligorria mirá dónde va Ligorria que fue del costado del banco mirá qué enojo de Ligorria con Bunchailor lo tenías al lado de mí sí y atención porque Bunchailor cuando tiró un bolso parece que se golpeó la mano le pregunta qué de Ligorria qué te va a decir le hace así el otro nuestra obligación es informar yo cuando digo Emi por qué no le contesta después sigue y le vuelve a preguntar pero qué le dijo no tiró un bolso digo haría lo mismo una trompada al banco por eso se golpeó la mano y después acto seguido de eso lo atiende el médico sí después me di cuenta que estaba ahí atrás es un genio cuántas veces transmitimos una platea no sí horribles cuántas veces yo no me había percatado de dónde cuando a Emi digo por qué no le contesta lo que le está preguntando claro y después me di cuenta lo encontré allá atrás de Emi al lado de Ligorria cuando lo vi después del partido ya más tarde acá me di cuenta por el momento que lo puse el otro venía enardecido dos metros de nervios no qué grande que sea el lomo bueno fue ex técnico de Atenas y se escuchaba si es un silencio en el estadio en ese momento sí ya motivo fue todo porque tiene un bollarrón y la primera vez que lo debo reaccionar así sí hoy está pidió disculpas y se fue sí se fue al lado del banco sí 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 y ahí es donde lo van a atender así que bueno veremos qué pasa esta noche me dijo que quedaba algo más eh ¿Vázquez? ¿Vázquez? dale bueno Joque me pegó una marea bárbara no pero Joque ¿te quedó algo? no no destacar del básquet algo que que me llamó la atención bueno en primer lugar no no se juega este fin de semana fue por una decisión hablando ahí con los técnicos gracias siempre por estar a disposición por una decisión de el tema de que este fin de semana está lo que es así que se decidió que no hay fecha de básquet femenino no van a jugar ni tiro ni nueve si hay fecha el próximo fin de semana próximo sábado 25 de mayo 18.30 donde tiro recibe a Libertad y San Isidro y nueve visita a San Isidro esto será recién el próximo sábado sábado 25 de mayo y lo que me llamaba la atención ya todos los equipos con siete partidos disputados es que cambió la tabla de posiciones porque cuando venía liderando y durante todo el torneo lo venía liderando Libertad se impuso centro de Brickman liderando la tabla con 14 puntos centro pasó a estar arriba como decíamos siete partidos que ya se llevan disputados y quedó centro como el puntero de la tabla con 14 puntos Libertad con 13 tiro con 11 está en el tercer lugar unión de San Guillermo con 10 9 de julio 8 y San Isidro 6 siguiendo esta tabla por el momento tiro ingresaría en lo que es después la zona de los cruces pero bueno este dato de que Libertad por ahora fue superado en la tabla por centro de Brickman juega en contra el domingo exactamente juega en contra en cancha centro ahí veremos centro Libertad veremos que sucede y hablando del fútbol femenino en este caso recordemos que hay fecha el fin de semana se va a jugar en tiro este fin de semana esportivo con San Jorge las primeras tres categorías y después tiro con 9 el clásico del fútbol femenino el día domingo en la cuarta fecha bien muy bien aquí Lucas me pasa algo más de información Velázquez va de 3 por eso le preguntaba lateral por izquierda lo ve a Tascón por izquierda o lo veremos a Velázquez por ahí después se mueven los jugadores ¿no? está claro pero hay una cuestión después de lo que está pidiendo el partido me causa gracia ver la imagen por el flaco y ya con el audio ¿te quedó algo? ¿Vole? siempre hay un montón de competencias así cortito ¿dijeron qué cosa? habríamos seguimos hasta las 6 hasta las 6 no nos quedamos tendríamos que hacer un programa exclusivo igual no pero lo hago cortito saludamos a la gente de Maxi Volley de tiro federal que el miércoles viajó porteña ganó sus dos partidos y está puntero tras haber jugado 6 partidos 6 partidos 6 ganados ¿estamos? así que muy bien por las chicas de tiro de Maxi Volley también participó en julio no pudo conseguir victorias en este caso pero también la siguen remando y bueno queda el tema del partido de anoche que fue Centro Social recibió a Unión de San Guillermo en primera división un partido que definía quién iba a ser el número uno en la clasificación del torneo de apertura y bueno un partidazo la verdad muy bien Centro estamos peleó todos los puntos partido realmente muy largo de puntos interesantes defensa ataque bueno igual Unión terminó imponiendo su jerarquía y terminó llevándose el partido 3 a 1 pero la verdad que muy bien por Centro que realmente dio la talla para el partido y es algo que con este equipo de San Guillermo que dijimos no es fácil y ellos bueno lo hicieron así que bueno quedó Unión de San Guillermo ya se aseguró el número uno y bueno Centro por el momento está el número dos hay que ver qué pasa con Chipión y obviamente el partido también con 9 de julio que tiene que jugar Chipión y 9 bien las BB los BB corta BB corta van adelante seguro apá Volken Vega y en este momento se están preguntando qué me pasa chao las cámaras nada chau